¿Cómo les va? En nombre de Tata Yeya Achka Ati Nido, les digo, si llegamos a encontrar a Tatu Carreta, no lo maten para comerlo, no lo vendan por ningún dinero, porque si no se va a acabar y vamos a quedar sin ellos. La Dirección Nacional y las Direcciones Provinciales de Fauna Silvestre agradecen a don Sixto Palavecino su colaboración en este mensaje.